Y este es el nuevo ritmo de Keiko Tsukimori Somos la fuerza de Keiko, somos la fuerza del pueblo, somos la fuerza de Keiko Todos juntos creceremos, creceremos con ella y todo el Perú crecerá con la fuerza de Keiko Este es el ritmo de Keiko que baila todo el Perú Esta es la luz del mañana que ella alumbrará Este es el ritmo de Keiko que baila todo el Perú Esta es la luz del mañana que ella alumbrará Keiko, Keiko, somos la fuerza del Perú Keiko, Keiko, todos vamos a ganar Keiko, Keiko, somos la fuerza del Perú Keiko, Keiko, todos vamos a ganar Vamos a bailar, vamos a gozar este ritmo de Keiko Vamos a bailar, vamos a gozar este ritmo de Keiko Somos la fuerza del pueblo, somos la fuerza de Keiko Somos la fuerza del pueblo, somos la fuerza de Keiko Todos juntos creceremos, creceremos con ella y todo el Perú crecerá con la fuerza de Keiko Este es el ritmo de Keiko que baila todo el Perú Este es la luz del mañana que ella alumbrará Keiko, 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 somos la fuerza del Perú Keiko, Keiko, todos vamos a ganar Keiko, 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 somos la fuerza del Perú Keiko, Keiko, todos vamos a ganar Keiko, 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 toda la fuerza del Perú Simplemente esperé Este momento Yo sabía Que tenía que llegar Mi voto es por Keiko Fujimori Keiko, presidente ¡Duela que le duela! ¡Arriba Keiko!